y el esta agencia de noticias Reuter confirma que un ex fiscal le reveló que ellos estaban investigando la tregua que tenían ahí Bukele con las pandillas ellos tenían iniciada la investigación que se llamaba tre se llamaba catedral y cuando llegó el nuevo fiscal desmanteló esa investigación catedral y el fiscal ex fiscal revela esa información dice que si había una investigación y que si el gobierno tiene una tregua con las pandillas este es el fiscal Germán Arriaza creo que y revela que si había una investigación y a él el fiscal lo llamó dice cuando llegó el nuevo fiscal en junio lo llamó y le dijo de que qué investigaciones tenía en contra del gobierno de Bukele y él le dijo que tenía esa investigación catedral y inmediatamente le prohibieron la entrada a la oficina a la computadora donde él tenía la investigación y dice que él se fue para Estados Unidos pidió asilo a Estados Unidos por miedo que lo metiera preso el fiscal delgado por la investigación que estaba haciendo contra Bukele el pacto de pandillas que tenía Bukele así que este fiscal confirma que si había esa investigación y que en esa investigación hay audios vídeos hay documentos que revelan el pacto que tiene Bukele con las pandillas y también ahí se revela dice que vídeos donde Osiris ocultó la información con todos los vídeos ocultó información de la tregua y dice que esta investigación del faro es verdadero esto es real dice dice que estas fotos se las entregó la fiscalía al faro de ahí sacaron información toda esta información la que tenía la fiscalía esos pandilleros es real que entraron a centros penales los pandilleros esos pandilleros esos entraron a centros penales a reunirse con los líderes de pandillas en el centro penales para hacer la tregua esto fue en 2020 así que si hay una tregua con las pandillas por eso han reducido los homicidios a tres homicidios diarios porque tiene una tregua Bukele todo esto es real gente todo esto es real gente